¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal a un episodio nuevo de Minando con Snyder. Hoy estoy muy motivado porque en el episodio anterior nos encontramos un montón de Unespect Diamond, así que vamos a ver si en este capítulo nos encontramos también un poquito más. Vamos a ver cuánto tenemos recorrido de esta mina, vale, por lo que estoy viendo llevamos todavía poquito, así que voy a empezar minando un poquito por aquí y en breve seguro que nos iremos para el otro lado, chicos, porque como siga viviendo de esto, ya os digo que me voy directamente, ¿eh? Que ni me lo pienso y me voy corriendo al otro sitio. Vale, por aquí no estoy viendo absolutamente nada. Vale, por aquí es que no hay nada, ningún mineral ni nada. Joder, qué raro. Hombre, antes se lo digo, antes me aparece oro. Chicos, el material que más me gusta a mí, ya lo sabéis, el oro me encanta. Mentira. Mentira. Pero bueno, nos puede servir para nada. Porque es que si me diera experiencia al menos, pues vale, estaría bien, pero es que no me da ni experiencia. Vale, por aquí no tenemos nada. El orito este lo vamos a dejar. Uy, como siga habiendo grava. Nos vamos a ir bastante prontito de aquí, ¿eh, chicos? Voy a poner una antorcha. ¡Oh! Turkey Hat. Vamos a ponerlos lo... ¡Claro que sí! Turkey. 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 Aquí el otro... ¿What the fuck es esto? Pues nada, chicos, ahora parece que no tengo cabezas. Mira qué bien. Qué bien. Vale, vamos a poner una antorcha y vamos a minar un poquito, ya que me han dado el gorro. Me he motivado un poco. A ver si sale algo. Y si no, pues nos vamos a ir para el otro lado. Últimamente estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? En todos los capítulos, o casi todos, bueno, en casi todos, encuentro diamante. La verdad, estoy flipando todavía conmigo mismo. De la suerte que tengo. Esto no me da nada. Vale, pues seguimos minando. Como buenos mineros del Minecraft. Vamos a poner una linterna, que es que si no... A mí no me gusta poner las... Joder. Las antorchas estas, pero es que si no, no veo nada. Y encima seguro que en YouTube se verá menos todavía, porque seguro que la calidad es un pelín peor de lo que estoy yo jugando. Y seguro que si yo veo poco, vosotros es que no veis absolutamente nada. Segurísimo. Y por aquí no estoy encontrando nada. Vamos a ver en qué fase estamos. En la fase 10, en la que a mí me gusta. A ver si vemos algo. Es que no está habiendo absolutamente nada. Mirad, esto sí me da experiencia. Ah, pues tampoco me da experiencia. Me quería yo que sí, que los grandes sí que me daban experiencia a los de oro. Pero es que no me da eso, experiencia. Vamos a seguir. Vale, esto lo cogemos. Esto también. Y seguimos a full. Perdonad el sonido del móvil, pero es que no puedo hacer nada por evitarlo. Bueno, en verdad sí que puedo hacer por evitarlo. ¿Y esto qué es? Ah, vale, vale, vale. Me quería que era un túnel que me había cruzado. Digo, no puede ser. Esto no me inspira confianza, eh, chicos. Estoy en las minas de petróleo y esto no me gusta nada. Ey, y encima he oído un ruido raro. Perfecto, lo que yo quería, oye. Vale, a ver, ponemos una torchita por aquí a ver si nos podemos encontrar algo. Y prácticamente no nos hemos encontrado nada. Pues no. Vaya por Dios. ¡Hondo! Mira por dónde, chicos. Digo que no me encuentro nada. Y aquí lo teníamos escondidísimo. Qué cabrón. Este diamante se quería esconder de mí, pero no ha podido, chicos. Vamos a poner todo eso. No vaya a ser que se nos caiga encima el diamante ahora. Ahora que estoy fargando de diamante, ahora se nos cae encima. Ahí quedo como un cabeza almendra. A ver por aquí qué puede haber. Madre mía, esto promete, eh. A ver por aquí. Y vamos a minar todo esto porque no está experiencia full. Y de aquí ya no veo más, ¿vale? Efectivamente no veo nada más. Interesante por aquí. Así que nos vamos a ir, ¿vale? Nos hemos ido de no llevarnos nada. Un diamante está bastante bien. Me estoy por cerrar esto incluso para así no confundirme luego en futuro. Vale, perfecto. Aunque ahora me lo voy a encontrar otra vez, supongo. A ver si es verdad. Efectivamente, chicos. Ese sonido no me ha gustado nada. Así que voy a cerrar esto y nos vamos de aquí. Pero tocando además. Y bueno, bueno. Al final nos hemos encontrado con un diamante que está muy bien. A ver, hoy llevamos uno, ¿vale? No está nada mal. Esto para la experiencia me viene súper bien. Y bueno, aquí he hecho un agujero. No sé por qué. Soy muy máquina. Y me gusta hacer agujeros en mis túneles. Y joder, al final sí que hemos hecho este largo, ¿eh? Uy, ahí me creía que esto era un diamante y por eso me he dado la vuelta. Pero con la tontería al final esto sí que lo hemos hecho largo. Me esperaba yo que no era tan largo, pero... Ostras. Venga, vamos que llegamos ya, chicos. Y aquí llegamos. Vale, perfecto. Ya estamos en la mina. Y vamos a empezar ahora por el otro lado. Vamos a empezarlo un poquito. Minamos agresivamente. A mí siempre me gusta minar agresivamente. Si no, es que lo estás haciendo absolutamente mal. Venga, necesito algo o lo que sea. Me da igual. A ver. Pimba. Me gusta poner las antorchas. ¡No! No, 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 no. No me gusta poner las antorchas, ¿no? Pues nada. Esto lo vamos a cerrar ya. Y joder. Pues aquí lo voy a dejar hoy, chicos. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si ha sido así. ¡Wey! ¡Qué cabezote, ¿no? Si ha sido así, dadle un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, compañeros!